El comandante del primer distrito de policía de Buga entregó información sobre los operativos que se desarrollan en la Ciudad Señora, previos a la realización de la Feria 68, que se cumplirá en la próxima semana. En el marco del plan Choque, cuarta fase Construyendo Seguridad quiere darle a conocer a la opinión pública las actividades que venimos adelantando para atender las festividades de la 68a Feria de Buga, la cual estamos próximos a realizar. En estos momentos ya se tienen coordinados los diferentes apoyos que van a ser enviados desde el comando del Departamento de Policía Valle, por orden del señor Coronel Javier Navarro Ortiz, señor Comandante del Departamento. No obstante, queremos recomendarle a la ciudadanía en general el buen comportamiento que deben tener en el marco de estas festividades. Recuerden que no deben abusar del alcohol, del consumo de las bebidas embriagantes. Por favor, cuando estén bajo los efectos de estas bebidas, no manejar, ya que muchas veces cuando hacen la mezcla de alcohol y gasolina, generalmente hay víctimas fatales. Así mismo, por favor, cuando vayan a disfrutar de los diferentes eventos que se van a desarrollar, por favor, deje su vehículo de transporte, ya sea motocicleta o carro, recomendado al cuidado de alguien. No lo dejen abandonados en zonas oscuras. A pesar de que vamos a tener apoyo en diferentes zonas de la ciudad, vamos a tener la vigilancia del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes. Para nosotros es de gran ayuda que tengan todos estos medios de transporte recomendados al cuidado de alguna persona conocida y, sobre todo, que no los dejen abandonados. Así mismo, si van a salir de sus residencias, por favor, informar o recomendarle a algún vecino para que estén muy atentos, ya que hay muchas personas que no son del municipio que vienen precisamente en esas fechas a aprovechar del descuido de los residentes para cometer algún acto ilícito. Si ustedes son testigos o tienen conocimiento de alguna actividad ilícita, por favor, comuníquese con la línea 123 o con la línea segura 307-74-8080 para poder atender su requerimiento. Queremos hacerle un llamado a la comunidad en general para que, por favor, cuando sean testigos de algún hecho de sangre, de inmediato se comunique con nosotros al número 123 o al número celular 307-74-8080 o al número del cuadrante. Ya que, en muchas ocasiones, no estamos recibiendo este tipo de llamadas que nos permitan recolectar información tendiente a dar con la captura a estas personas que cometen estos ilícitos. Entonces, por favor, comuníquense con nosotros apenas tengan conocimiento de alguna situación y nos aporten información que nos permita hacer más efectivo nuestro trabajo. Gracias por ver el video.